Hola, primero somos de mi canal y hoy les voy a enseñar como poder poner mods para Minecraft. Lo primero, van a tener que descargar esta aplicación desde la Play Store. Y solo pones mods de Minecraft y que tienes que encontrar esta aplicación. Y solo vas a tener que dar acá. Y solo eliges el mod que tú quieras o lo puedes buscar en el buscador. Yo, por ejemplo, voy a buscar uno. Y voy a buscar... Aquí, este lo quiero. Esto lo damos en descarga y ya. Yo este mod no lo tengo. Así. Te va a salir un comercial. Y solo le das en jugar Minecraft. Y ya de una vez que te abra el Minecraft, te va a salir esto. Acá arriba. Que tus mods han sido descargados. Solo le das en jugar. Acá le das en jugar. Aquí, aquí te van a jugar en Crea el Mundo. Y aquí se puede que nos cae. Y nos saca a pacete de recursos, el que ustedes quieran. Y ya. Con eso ya tendrían. Y pues solo... Y ya. Hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo solucionar de que te funcione un mod. Así que, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!